Buenos días y bienvenidos todos a Secretos a Descubiertos, una vez más. Hoy os traemos una exploración muy interesante, porque es muy completa, ya que abarca desde la Sierra de la Plata hasta la costa. Hemos empezado más o menos por la Cueva del Moro, que estáis viendo aquí. Es imposible acceder, como no sepas escalada, y encima han puesto una reja para evitar actos vandálicos. Así que no se puede entrar. Un poco más hacia abajo ha sido nuestro primer punto en el que nos hemos parado a recorrer. Se trata de un puesto grafométrico, que estáis viendo ahora mismo a vista de pájaros. Bien, hemos seguido hacia abajo, buscando el mar, y hemos llegado hasta el Cabo de Gracia, que es este que está aquí. Allí hemos grabado el faro de Cabo de Gracia. Antiguamente aquí hubo una torre. Durante el siglo XVI, Felipe II mandó construir una serie de almenaras por toda la costa para defender la costada de Itana, en este caso, del ataque de los piratas berberiscos. Hoy en día está este faro. Muy cerquita de él, hemos explorado este puesto de observación, un observatorio. No hemos podido infiltrar por una ventana que hay abierta, porque está completamente tapeado. Y luego, bajando por esta pasarela de madera, hemos llegado hasta el alojamiento de un proyector Sperry de 150 centímetros. En este caso no hemos entrado porque está cerrado por completo toda la instalación militar. Bien, el Cabo de Gracia divide este tramo de la costa de la luz en dos partes. A la izquierda, la playa del Cañuelo, con un búnker enterrado, al cual es imposible acceder. Y a la derecha, la playa de Atlanterra o playa de los alemanes, que tiene un impresionante y gigantesco fortín, que recibe el mismo nombre, el fortín de Atlanterra, situado sobre el Cabo de Plata, y que da nombre a la playa también, llamando la playa del búnker, como no podría ser de otra manera. En este tiempo ha cedido. Nos ha costado tanto la subida como la bajada. Sobre todo la bajada, que ya era de noche. Pero vamos, ha merecido la pena. Solamente indicar que por la zona hay una serie de fortines que, dada la hora, no hemos podido explorar. Uno de ellos es este, que está aquí. Y que, como veis, consta de dos cámaras de combate y también dispone de un pozo de gola. Pues nada, esperando que sea del agrado de la concurrencia este videoprograma, nos despedimos. Y nada, os dejo con el vídeo. 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 y las baterías aquello el cabo de gracia con el faro y esto es un nido de golondrina daúrica está vacío este sería otro tipo de nido de abispa albañil como veis vale sala de comunicación de tiro por la dirección de tiro otro vistacito por aquí y esta quizá fuera la puerta de entrada vaya aquí han estado haciendo una fogata vamos a echarle un vistazo fuera vamos a ver maleza vamos para adentro aquí en el dientel de la puerta no hay ninguna inscripción nada para adentro y aquí ya en este soporte alto de hormigón iría el telémetro con los grafómetros y por aquí el cableado telémetro con grafómetro como lo de la foto vamos a ver vamos a ver las vistas allí se acierta a ver la playa del cañuelo y al otro lado al fondo cabo de plata con el impresionante búnker de la talantera aquí ya está ahora de los atunes bien la sala de comunicación con la dirección de tiro donde iría el cuadro de distribución por aquí y arriba si subimos los escalones pues parece como un puesto de vigilancia aquí hay un vértice geodésico o algo del misterio de obras y fijaos las vistas mirad el monumento natural de la duna de Bolonia y a la izquierda playa del cañuelo grandísima playa con su pinar de fondo impresionantes vistas cabo de gracia con su faro y cabo de plata con su búnker ¡Gracias! Un radar, telemetría y observación. Y en esta parte está lo que es la zona de vida. Aquí estaría el alojamiento, aseo y cocina al final. ¡Suscríbete al canal! 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 por el que no hemos colado estamos en el techo de la estación de telemetría y aquí iría el observador para medir con sus anteojos estereoscópicos los desvíos de los impactos este sería el alojamiento del proyector un es perry de 150 centímetros con el número 177 está tapeado y el camino sería este este sería el camino por el que recurre allí la playa de los alemanes este es el puesto de combate del proyector el lado estaría la playa del cañuelo y y y ¡Vamos! esto sería una cámara de combate sepultado y esta sería la otra cámara de combate que también está enterrada no podemos entrar ¿Bien? ¡Vamos! ¡Vamos! La Playa de los Alemanes Y fijaos el monstruo que tengo delante Vamos a intentar meternos dentro A ver como lo hacemos Porque la rampa de acceso ha desaparecido Estaba justo en la mitad Hemos hecho una escalada Para colarnos por aquí En el búnker de Atalanterra Esta cámara de combate Tiene esta tronera Escalonada, invertida Y vamos a ver Este mamut Aquí hay como un alojamiento Y fijaos el monstruo Y fijaos el monstruo Vale Una cámara de combate La entrada Para las piezas anticarros Y otra cámara de combate Tanto esta Con dos troneras Como esta Con otras dos troneras Bastante basura Aquí un alojamiento Y aquí otro alojamiento Aquí hay una cuerda Para subir para arriba Vamos a ir Subida bastante complicada Veremos a ver la bajada Aquí vamos Hacia un pozo de tirador Que es este Aquí el techo del búnker Vale Fijaos Y el pozo Que se controla La playa de Atalanterra Bien Lo dejanucitos Vamos a ello Vamos a seguir con la prueba Estamos en la planta superior La planta superior Aquí hay una entrada Y estamos en otra cámara de combate De infantería Aquí estáis viendo Una espillera Y aquí la otra Escalonada Como casi siempre Cámara de combate De infantería En la playa Como veis Cuidado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto que está aquí Esto que está aquí También para bajar Y otra cámara de combate Es infantería Con esta curiosa pillera Aquí los accesos Aquí había Una trampilla Y aquí otra Vamos a bajar Vamos a bajar Un alojamiento Y aquí Otra cámara de combate De infantería Con sus alquileres Con los pescadores Y la playa Vamos a bajar Vamos a bajar Un momento Y ya Se ven aquí A la grave De los zapatos Y ya toca bajar Toca bajar Lo más complicado La piedad no está Y estas cabillas Están por la mitad Destrozadas Vamos a intentarlo Por donde hemos venido Con otra cámara de infantería Y vamos a inventarlo Por aquí Por aquí Chau